bueno mi gente aquí seguimos con la suegra vergona mire como los tiene ahorita después de un almuerzo bien rico que nos preparó hoy estamos comiendo aquí los llamados mamones ay siempre me olvido lo preparó la hija de la suegra vergona eso es mire como los tiene aquí dice que están ricos así como están de ricos yo me como un cachimbas están dulces no pero la adhesiva le gustan los mamones este Oscar a dos manos está a dos manos está ahí le va su puñada ¿cuántas caras vendieron ustedes de mamones? no es la pregunta esa cuántos mamones dieron por la porra echarle otro doble ahí echarle otro doble mire ahí tiene el plato y el vaso como acabamos de terminar de comer como les dije ¿cuántos mamones dieron por una porra usted? si usted echariste cuántos dieron por una porra yo dieron unos 15 unos 15 yo era yo estoy dejando pedazos ¿por qué? no sabía un poco hazle la pregunta otra vez ¿cómo es la pregunta? ¿cuántos mamones vendieron por una porra usted? ¿cuántos mamones dieron por una porra? ¿por una porra? ¿cuántos mamones dieron por una porra? ¿cuántos mamones dieron por una porra? yo agarrara la puñadita de mamones la echara a la bolsa y el que me la compre que se dé la misión de contarlo a mi no me va a bajar jajaja jajajaja jajajaja no es que no la señora vergonas inteligente así que hasta en su mirada se le echa de ver jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja jajajajajajaja jajajajaja 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 y ya volvió a pedir otros 6.50 es que está bien rico a mi así si me usan es que si valen la pena están súper dulcitos cuando están así aunque estén caritos como estén aunque uno dice caro pero en cada filo así le dan por un dólar a uno ahorita todo está caro también gente ahorita ha subido todo la verdura veníte mi amor la canasta básica como le llaman y como se llama todo ha subido todo está bien caro todo está caro miren lo que fuimos a hacer ahora cuánto le salió a la señora yo le voy a dar que como 63 y un poquito se miraba no era tan poquito te logramos todo el dinero como era antes la verdura todo eso hoy está caro y lo serio es que aunque esté caro tenemos que comprarlo a ley porque es necesario lo más serio es que cuando uno va a trabajar lo mismo le pagan no le pagan más y todo caro y uno siempre gana poquito pero hay cosas que lo más serio sujeta lo más serio sujeta las cosas que compran pues todo está caro la panza también porque hay que llenarla la panza mira pero ya la tienen en placa todo el tiempo todo yo la tengo un chato sapo por aquí estamos disfrutando un rato miren abajo de estos árboles porque está bien rico aquí el como se llama el que? el clima y el ambiente el clima y el ambiente con don Nelson miren que casualidad que me viene a conocer a un señor bien amable que dicen que es el papi ah y supuestamente gente dice que es mi papi ya voy a buscar a la mami suya supuestamente supuestamente se rumoran romances ahí con mi mamá pero ahí solo ellos dos saben ese romance que tienen lo hemos visto de vista no pero no es amor a primera vista amor por primera vez don Nelson cuando usted la vea cántele este cuerpito es tuyo mamacita de mi mamá no y existe el amor a primera vista no es mentira si existe el amor a primera vista verdad que si? usted se enamora a primera vista que no estoy viendo el video de una mamá pero yo no sé por qué dicen de mía existe el amor a primera vista y vea que hay camisita roja no sé qué pasa ahí no 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 ahí stop esto que está no pasa nada ahí dice no pues aunque no estaría mal verdad no pues hey camisa roja yo no que color anda no te sorpresa ya diga diga está como naranja no está como color cereza yo bueno mi gente aquí estamos disfrutando un rato yo ya me siento sin ganas de hablar porque me da una buena comida yo es el burro primero el burro por delante yo es el joe primero nosotros tienen que el joe primero usted tiene que dar otra persona y después de usted no vaya oscar entonces o donenso como dicen que el burro por delante entonces donenso oscarero o que yo soy ay si lo odio yo soy yo soy yo soy el que va por delante yo soy el que va por delante yo soy el que va por delante yo dijo ay hijo de su mamá hijo de su mamá yo dijeron hoy lo jodieron donde mucho hoy sí lo jodieron es el burro por delante es el burro por delante como mamones, no quiero comer mamones de verdad yo no la he agarrado mamones pero aquí estamos que lo que esta acabando que dulcito esta muy rico esta buenísimo esta muy rico y aquí tiramos aquí para arriba aquí arriba la vamos a poner ella pone el chalamete lejos y después pone arriba a ver que esta pensando yo creo que yo creo que en el novio esta acordando ahorita yo creo que en el novio la tiene suspirada y ahorita vamos a la primera vista vamos a la primera vista usted la tiene nerviosa don Nelson don Trueno dijo Joran ahí está don Nelson vamos a hacer una casita de arriba vamos a hacer una casa de arriba adelante Caraduncia en la calle de Las Palmas para arriba bueno estamos yendo seguido vamos a hacer acá bueno jespo no, por dijese Nelson el Nelson los Trueno los Trueno Jajaja lo Ponerte yo por primera vez lo miro pero me llega pero me llega su flow la primera vez que te conocí y bueno mi gente aquí vamos a finalizar este vídeo espero les guste el chambre de hoy en día que teníamos dos personas hasta un próximo vídeo 20 y que dios los bendiga saluditos hasta la próxima